Para avanzar en la construcción del nuevo malecón de la ciudad de Villahermosa, en varios frentes, las compañías que le trabajan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, inició acciones de la tercera etapa de esta obra. Esa etapa que comprende de la calle Vázquez Norte y el monumento del caballero de la lealtad José María Pino Suárez, hasta el paso del Macuilís. Con maquinaria pesada, lleva a cabo el levantamiento del pavimento asfáltico y adoquines, para continuar con la edificación del andador del malecón. En este tramo se realizarán excavaciones para la construcción de registros e introducción de tuberías de 40 centímetros de diámetro para el servicio de agua potable, así como de aguas residuales y pluviales. Y es que el nuevo malecón de Villahermosa se construye desde el cabezal del puente vehicular de Paseo Tabasco hasta la zona del Mercado Público José María Pino Suárez. Para evitar afectaciones a los muros de protección de los márgenes de Río Grijalva, se colocan estructuras de concreto. Cabe mencionar que en el tramo de Gregorio Méndez Magaña y 27 de febrero, los avances son importantes. Actualmente se lleva a cabo la compactación del suelo para posteriormente pavimentar con concreto hidráulico esta vialidad. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.